Y el nuncio apostólico Nicolás Henry Marí Denisse en representación del Cuerpo Diplomático señaló en dónde se deben mejorar las políticas de Estado. Escuchemos. Como lo dijo anteriormente su excelencia, el pago de una deuda social histórica con relación al respeto de los derechos humanos en Guatemala. Y me refiero al acuerdo histórico alcanzado para el resarcimiento de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy, con un monto de 1.200 millones de quetzales.